hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos a esta es la segunda parte de él la entrevista que se le hizo al general manuel christopher figuera esta es la segunda de las cuatro partes si no aún no han sido publicadas no la vas a poder ver en la descripción si ya ha sido publicada les voy a dejar y voy a ir dejando el enlace de las cuatro partes en la caja de texto por si necesita reproducirla entonces está la segunda de las cuatro partes empieza a ver a escuchar la siguiente el siguiente segmento aquí el periodista le pregunta tiene suficientes elementos para dar esto como un escenario factible responde figuera sí claro porque primero ellos están utilizando la constitución para cuándo les conviene y como eso está dentro de la constitución ajá y por qué maduro haría algo así por qué maduro le entregaría el poder al vicepresidente precisamente por los problemas internos que tiene que ya él no tiene capacidad de dominio para solucionar esos problemas de falta de combustible falta de comida falta de insumos médicos falta de fíjate que ellos están hablando ahorita de que quieren hacer un programa agrícola para dar créditos y eso no es tal eso es parte de una campaña política donde piensan utilizar recursos para ofrecerle a la gente créditos pero como campaña política yo te voy a dar dinero no importa no siembres nada no hagas nada pero ayúdame con la campaña eso es el lema es un pañito caliente sí pero tampoco tienen los recursos dice figuera tampoco tienen el efectivo que tenían que lo traían de contrabando de turquía o que lo pedían prestado algunos países de la unión europea los dólares ya a ellos se les está mermando la capacidad de tener ese efectivo pero ese escenario que acabo de señalarte yo no se lo escuchaba a nadie no he visto a ningún analista planteando este escenario salió una noticia por ahí que quiere poner a padrino lópez de vicepresidente y tal y bueno si eso es parte del escenario al que ellos están jugando maduro se va y el vicepresidente tendrá que asumir o llamar a elecciones en los próximos 30 días ese es el escenario sin embargo ahorita hay una negociación con capriles dice el periodista que parece que le da más aire a maduro o le da por lo menos cierto nivel de credibilidad para seguir con ese plan de elecciones para continuar con el poder tú crees que esta negociación con capriles le dio oxígeno al régimen o como lo evalúas tú responde figuera no se trata de que le dé oxígeno quien está buscando oxígeno en este caso sería el señor capriles es el que está buscando protagonismo es el que está buscando salir y decir esto es factible ajá pero maduro tiene una ganancia de esta negociación no responde figuera si él ha tenido ganancias maduro ha sido un experto en ganar tiempo todas las conversaciones en oslo acá en el caribe eso es para ganar tiempo él ha sido un experto en eso entonces de repente vio esa salida dijo este tipo capriles vamos a manejarle el ego vamos a trabajarlo entonces se buscan a un operador político que nadie lo tenía en el escenario que es el canciller turco viene habla con este señor le dice usted es el tipo se olvidan que le arrebataron el poder se lo dejó arrebatar en las elecciones pasadas además desconozco en ese momento lo interrumpe el periodista y le dice la jugada de capriles fortalece o debilita a maduro responde no sé si lo fortalece o lo debilita pero deja en evidencia el desespero de maduro porque era impensable que maduro utilizara a capriles para estas maniobras tan burdas tan rastreras y tan bajas era impensable eso entonces él lo utiliza y no tiene a nadie dice aquí en busco entonces manejan algunas cosas hay información que yo no estoy al tanto de confirmarla pero se dice que el tema de odebrecht con el señor capriles pudiera ser un talón de aquiles se dice que hay otras negociaciones otras cosas que ocurrieron en la gobernación cuando el señor capriles que pudieran estar en la contraloría cuando él estuvo como gobernador hay tanta información por allí pero esto lo que deja en evidencia es el nivel de desespero al que maduro ha llegado ante un rechazo rotundo de parte de la verdadera oposición política que no termina de ponerse de acuerdo para hacer comprender a quienes no lo han comprendido en el resto del mundo que el problema no es sólo maduro es el que lo encarna lo que él representa es un sistema que ya caducó que ya no funciona con un régimen delincuencial total que no garantiza un bienestar a la ciudadanía de venezuela y a los que estamos afuera tampoco periodista le pregunta de nuevo y le dice usted ha hablado de varios escenarios el primero sería este y de las posibilidades que padrino suceda a maduro y maduro seguiría un lugar desconocido por ahora cuál sería otro escenario entre las posibilidades otro escenario es que haya unas elecciones parlamentarias como está previsto haya una distribución equitativa entre los factores de poder que conforman la oposición y le permitan a él estar más tiempo la legitimidad de esa banda criminal que encabeza nicolás maduro ajá y hay otro escenario de posponer las elecciones para hacer unas elecciones más generales mire fíjese una cosa señor castro todas estas cosas que están pasando yo se las pude decir a maduro yo desde el cespa y ya en el cebin se hizo un trabajo a prospectiva pero en cambio pero un trabajo en profundidad donde yo le planteé me atreví a plantearle a maduro primero de palabra que hiciera una acción una acción política para salir de la desgracia en la que estaba venezuela no utilice la palabra desgracia sino de la calamidad en la que estábamos maduro preguntó que una acción política de qué tipo yo le manifesté que una acción política que él está había comprometido y empeñado su palabra creo que fue en febrero del 2019 donde la vicepresidenta la señora del si rodríguez le solicitó a los ministros que pusieran su cargo a la orden bueno no cambiaron a nadie al único que cambiaron fue al general mota domínguez y eso fue por lo de la tragedia de la falta de mantenimiento en el sector eléctrico hubo que cambiarlo porque la gente estaba que quemaba Corpoelec después yo se lo manifesté en una conversación donde estaba él estaba presente la señora Cilia y estaba presente el general Hernández Lara la conversación fue áspera pero yo siempre lo planteé y él me solicitó que se lo pasara por escrito yo me atreví a pasarle a él unas recomendaciones traté de ser cuidadoso por la posición en la que yo estaba en ese momento porque podrían pensar que yo estaba conspirando por decirlo así así que yo fui cuidadoso pero le planteé que cesaron las funciones de la asamblea nacional constituyente porque no había hecho nada para lo que se había nombrado que se nombrara un nuevo CNE el que fuera y que se fueran a unas elecciones generales unas elecciones completas donde se eligiera desde el presidente hasta los concejales y cuál fue la reacción de Maduro me llamó cobarde esa era una actitud cobarde porque yo en ese momento me fui a Fuerte Tiuna a hablar con Padrino López porque ya habíamos tenido conversaciones para salir de esto yo confié ciegamente que íbamos a hacer algo en que íbamos a hacer un cambio porque un general es un hombre de estado y no podemos llegar a generales para hacer esos papeles de oprobio de opresión contra el pueblo es una vergüenza ahorita ser un general en Venezuela entonces cuando él me atendió yo le dije lea esto le entregué la copia de lo que yo le había enviado al maletín cerrado a Nicolás Maduro y en ese momento después de que él lo lee él dice tú eres loco no me mandes esto en ese preciso momento por la red social WeChat me contestó a Maduro porque lo leyó yo le dije a Padrino ya es tarde vea lo que me contestó y me contestó que esa era una actitud derrotista eso me parece que hubo un acto cobarde yo me llené de coraje le iba a decir cosas a él le iba a contestar fuerte y él me dijo no, 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 no y Padrino me ayudó a redactar lo que yo tenía que decirle a Maduro ya va, cálmate bájale dos y así entonces analizamos el documento yo le dije mira, esta no es una cuestión que me salió de la nada que me lo encontré por ahí o que me lo pasaron no esto es un análisis en profundidad de cómo está la situación actual de Venezuela algunos profesores me ayudaron algunos analistas políticos y académicos me ayudaron mira, si esta es la situación esta es la lógica de los Estados Unidos hacia allá va Venezuela todo esto que está ocurriendo de alguna manera estaba reflejando en ese documento que yo le entregué a Nicolás Maduro bueno, él no le prestó la atención debida yo tuve que cuidarme más en esos días porque ya yo estaba decidido a hacer lo que había que hacer contaba con Padrino lo que no sabía yo era que Padrino tenía conversaciones aparte con el señor Pompeo bueno eso es lo que dice el libro de Bolton lo que se está señalando está descrito eso no lo sabía yo yo lo estaba haciendo como para salir de esta desgracia pero bueno ya lo demás es historia pero ahí está la pregunta antes de esta polémica de Capriles surgió otra polémica que es la de María Corina Machado que ella está proponiendo una convocatoria de fuerza a una intervención extranjera primero cuál es su apreciación sobre esta opción y luego qué enfrentaría si ocurriera una invasión en Venezuela con qué se contaría Venezuela el general Figuera responde Venezuela está invadida empecemos por allí en la brigada blindada de Valencia hay un cuartel de rusos ahí está Ismola tienen presencia en varios estados allá los chinos tienen dominio comercial de algunas cosas en silencio los chinos están trabajando en silencio los iraníes tienen bases allá también están trabajando en cosas allá es decir Venezuela está invadida y está fraccionada por fuerzas extranjeras afirma el periodista por fuerzas extranjeras que son con lo que Maduro es complaciente para él garantizarse su permanencia en el poder continuar con el saqueo y el latrocinio que está haciendo su familia entonces sería una operación de liberación eso es lo que yo interpreto eso es lo que solicita la señora María Corina que es válido es una operación de liberación porque es que estamos invadidos y la amenaza que representa Venezuela así como está en estos momentos para la región bien como les parece bastante interesante y la historia todavía no ha terminado hay falta historia por contar por eso le pedimos que se escuche la totalidad de la entrevista porque la información que está suministrando el general Manuel Christopher Figuera es muy muy interesante y tiene que ver con eventos que podrían darse en los próximos días en la fecha cerca de las elecciones por parte de Venezuela así que tiene que estar pendiente porque la cosa pica y se extiende si no lo ha visto completo le pido que lo vea completos porque el contenido de la entrevista demasiado extensa es bastante contundente y toca muchos tópicos y puntos que usted debería saber que yo ya he de repente avisado por mis otras fuentes pero que le doy importancia porque lo está confirmando el Christopher Figuera con fuentes militares de la actualidad fuentes de inteligencia y todo lo demás bien si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas me regales un like no olvides darle clic a la campanita seleccionar la opción todas hasta aquí un abrazo rompecostillas les hablo su hermano y amigo filósofo 777 mil bendiciones gracias gracias y